Necesito de tu corazón Recordando tus besos, no lo dudes, no lo dudes Sigo amando con tus defectos y tus virtudes Me convenciste, eres un cielo abierto Necesito de tu corazón Necesito de tu corazón Tengo muchas cosas que contarte, contarte de mi triste soledad, mi triste soledad. Me hacen falta tus caricias, a la orilla del mar, a la orilla del mar. Necesito de tu corazón, de tu corazón. Oye mi corazón, como late por ti, ven, 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 y abrázame a la orilla del mar. A la orilla del mar. Necesito de tu corazón, de tu corazón. Necesito 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 de tu corazón.